Los precios, no los puede fijar un gobierno, que los precios, las veces que lo intentaron fijar, reventaron toda la economía. En algún momento, cuando se desregule todas las cosas, ahí veremos realmente qué precios nos parecen altos. Mi ley dijo había, si no me equivoco, 80.000 regulaciones al mercado. ¿Del kirchnerismo la traes? Estamos en vivo para la crónica. Posiblemente el boleto del colectivo a 1.400 pesos. ¿Podrás pagarlo? ¿1.400 pesos? Sí, porque ese está al normal. O sea, sí se puede pagar. ¿El normal? No estaba a 1.400 pesos. ¿Cuánto estaba? 3.90. 1.400 lo pago a San Vicente. Voy a San Vicente y estaba a 1.400 pesos. ¿No salía eso? Así que, personal, no me modifican nada. Eso no tiene un impacto. ¿La economía diaria cómo verís? En la economía diaria no me modifica porque yo me manejo en auto a veces y en NAFTA está 1.200. Así que el boleto a 1.400 pesos está bien. ¿Te parece lógico lo que corresponde? Sí, correcto. Nada más que mejorar la frecuencia de los servicios, nada más. ¿Otra cosa no? 1.400 pesos. ¿Aceptable? Aceptable. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Hola. Bueno, acá teníamos... Podría considerarse un termo de Miller, pero yo creo que no es un termo de Miller, es una persona razonable que entiende que está empezando la gente a comprender que los precios no los puede fijar un gobierno, que las veces que lo intentaron fijar reventaron toda la economía. Y que acá el problema siguen siendo los sueldos, no los precios de las cosas. Porque si lo pensamos en dólares, ¿cuánto es? ¿Un dólar y pico? ¿Un dólar diez? Más o menos está eso en la región. A mí me encantaría que cueste menos, pero las cosas tienen un precio. El tema son los salarios. ¿Cómo ves, Lucas, lo que decía este hombre? Que a la vez también tenemos del otro lado gente que 1.400 pesos es mucha plata, pero también tenemos que... Que viva el mercado. Que viva el mercado. En algún momento cuando se desregule todas las cosas, ahí veremos realmente qué precios nos parecen altos. Hoy en día, decir que un precio es alto o es bajo, mi ley dijo había, si no me equivoco, 80.000 regulaciones al mercado, del kirchnerismo la traes, hasta que no se saquen por lo menos la mitad, por lo menos, o todas, Dios quiera todas. Y hablar de precios es alto o es bajo y en realidad son precios impuestos. Entonces el mercado en realidad no se puede expresar libremente, que es lo que queremos nosotros. Yo creo que por el momento es ver si alcanza o no. Después, si el precio está bien o mal, bueno, va a depender de lo que hablábamos hace un rato. O sea, de la capacidad adquisitiva de cada uno en particular, sin andar sectorizando clase media, baja, alta, eso que es horrible. Simplemente es el que gana más, el que emprende más, al que le va bien, al que le va mal, al que le va mal y sabe aprender y le empieza a ir bien, y al que le va mal y se fundió porque fue mal el modelo de negocio, fracasará, saldrá adelante. O el depresivo que hay, en el mercado hay grandes depresiones porque hay fracasos rotundos, no lo aguantan, y quieren seguir en el mercado emprendiendo y a veces es mejor tomar un respiro y ponerte en una relación de dependencia, hasta después volver a emprender. El espíritu del emprendedor es muy interesante, hay para hablar un montón ahí. ¿Y cuál es tu opinión de empezar a ver gente ahora? Porque también esto lo han agarrado hasta como memes los kirchneristas, como, no sé, tipo alguien tirado en la calle que no puede ni comer, festejemos porque suben los precios, qué bueno. ¿Cómo ves ahora? Esa boludez no, pero digo, esto se agarra mucho al kirchnerismo. ¿Cómo ves que una persona, que ahí la veías en la calle esperando un bondi, no es alguien de plata seguramente, alguien que le cuesta llegar a fin de mes, pero que entendió esto, que no se había visto antes? Es que es lo mismo, es lo que te dije, llevarlo a la micro es eso, es la persona que empieza a ver un mercado que se va desregulando y empieza a ver cambios en los precios y después adhiere o no. Es difícil para nosotros que estamos en un punto de liberalismo ya grande decir, este mercado podemos elegir qué está caro y qué barato, pero esa persona empieza a ver cambios que en su vida vio y los ve positivos es porque algo bien hay, y si los ve negativos es porque algún curro hay atrás porque ya sabemos que... No me equivoco, 256 kilómetros de la capital federal, Villa Constitución, la primer ciudad de Santa Fe, ahí no tienen subsidiado el transporte y nunca lo tuvieron. Lo que nosotros vamos a pagar ahora para tomar un colectivo ellos lo vienen pagando hace rato. Es una discusión de gobierno tras gobierno y cada vez que en la provincia y en el AMBA y en Capital Federal la gente se queja por un aumento en el transporte, nadie escucha al interior que dicen, pará loco, nosotros siempre pagamos eso y no nos quejamos. Entonces también como que Argentina no es muy federal en ese sentido, viste. Pero acá el tema también se tiene que entender, no es que... Porque, repito, estás tememe dando vuelta que es desconocer economía. Igual alguien que entiende la economía es muy poco probable que sea generalista. Pero se tienen que empezar a blanquear los precios, o sea, no había precios. Me vas a acordar, creo que Miguel Anxo Bastos contaba mucho esto, no me acuerdo si era exactamente así la historia, pero como que en la URSS preguntaban, bueno, si tenemos comunismo y queremos que el mundo entero sea comunista, ¿cómo vamos a hacer para regular los precios? Y hay una teoría que decían que... No, no, porque fue en una época en la que no existía el Excel. No, no, eso lo dijo Kicillof. Ah, bueno, sí, con un Excel, claro. Creo que era así, que decían que iban a dejar alguna isla o algo, por ejemplo, Australia, que ahí funciona el capitalismo, que ellos tengan precios, y entonces ahí le copiaban los precios. Ah, ¿cuánto está en Australia la manteca? Bueno, entonces la ponemos eso nosotros. Eso ya demuestra que nunca iba a funcionar controlar los precios, que nunca iba a funcionar el comunismo, es totalmente ridículo. Pero hay mucha gente, los Kicillof de la vida, que siguen pensando que es así. Ayer justo vi el capítulo de Cora acá y no sé si vieron... La quiero ver, está buena. La parte que le dice el comunismo no existe más y se cierra los hícoles y callate la boca. Es verdad, el comunismo va a ser, él te lo puede decir desde la Biblia, va a ser todo lo posible por volver en su forma más bestial posible. Recién hablaban de series. Bueno, yo arranqué medio tarde a verla, no sé de qué año es, pero arranqué a ver el encargado. Le hago el chivo, pero porque me parece que es algo que vale la pena decirlo. Y en esta película, perdón, en esta serie, Franchella está laburando con el sector privado, sin pedirle un peso a nadie. Un peso. Y en las últimas horas salió, como siempre están saliendo, gente que llora por el Inca y salió Darín. Darín me parece un actorazo, un crack, he visto películas muy buenas. Pero acá tenemos dos ejemplos muy buenos. O sea, de un lado, alguien como Darín, que sale a llorar porque no recibe más plata, lo quieren cortar al Inca, de hecho sacaron esto de Sadaica ahora, que ya no vas a tener que pagar. Yo voy a hacer cumpleaños a mi hija, ya le decían que tapamos. Tapaste de bien. Y del otro lado... Pero mi hermana es cantante también por el otro lado, así que... Ay, bueno, ahí le da perjudicado. Pero del otro lado tenemos alguien como Franchella, que fue al sector privado, la está rompiendo, le está yendo bien, y entonces se puede. Y acá tenemos un video de Patricia Sosa, que de alguna manera salió a bancarlo a Millet. Pero obviamente diciendo también lo que decías al principio, que hay cosas que todavía no se han solucionado y que hay que solucionarlas. Tenemos ahí para verlo... Culpo, porque la verdad que está bueno. ¿El presidente tenés ganas de decirle algo? Presidente, hay mucha gente que lo estamos bancando. ¿Vamos a salir de esta o no? Usted me dirá que sí, pero bueno, hagámoslo un poco más visible. Es eso. Mientras tanto, yo voy a seguir haciendo. A pesar suyo o el que venga. ¿Cuál es tu opinión, Mati, de lo que dijo Sosa respecto, bueno, a que banca el gobierno, pero que también...? Claro, y es que yo entiendo por dónde va. Entiende que hay cosas que hay que hacer, pero como que va a quedar mucha gente con el culo al aire, digamos, si se aplica hoy. Básicamente lo que quiere decir, ¿no? Los caídos, milagros. Los caídos. Los caídos. Es lo que quiere decir. Lo que pasa es que igual Sosa creo que también, no tiene por qué saber de economía, pero que es lo que pasa muchas veces, que confunden también las situaciones reales con lo que les gustaría, o sea, el deseo con la realidad. Bueno, ¿sabés que eso pasa mucho en la abogacía? Generalmente se te dan dos o tres llamados y dices, che, ¿qué pasa? Que en mi caso no se mueve. Pero ahí a lo que llaman tiempos procesales. Claro, es muy buen ejemplo. No puedes hacer nada al respecto. Y en la economía, bueno, pasa lo mismo. Porque yo creo que Sosa, no la estoy atacando en redes, de hecho lo mostraba como algo positivo, como un ejemplo de alguien que está bancando, pero yo creo que sin darse cuenta un poco en su cabeza dice, bueno, pues estaría bueno si mi ley viene y le pone plata a la gente. Pero para poner esa plata tiene que emitir. Si emite, genera inflación. Es lo que está pasando ahora con los jubilados. Pero por eso es tan fácil el relato poético de la izquierda. Es tan fácil meterse en la cabeza de las personas porque vas desde la empatía, desde el amor. Te hace parecer mala persona, señor. Claro, y la derecha no son secos, no es realismo. Sentido común y ser realista. No es que es la derecha, es justamente la libertad. No se consigue por ser empático, ser bueno con el otro. Eso, para eso, está buenísimo. Está la Biblia y está también cómo es uno como persona y cómo lo ha formado en la familia. Pero después está el sentido común porque para salir a una sociedad adelante está el tema de, no, ya apenas agarro la guita y me la quemo toda. ¿Cómo estás con la Biblia? ¿Cómo estás con la Biblia? Tengo un amigo que me está enseñando bastante. Pero bueno, la realidad es desde ahí, ¿viste? Ver un poco la realidad y decir, bueno, ¿cómo salimos? Es como, viste, en una familia, viste, en una familia y decís, vamos mal. Y si Pedrito y Juancito, que ya tienen 18 años, se ponen a laburar y ¿cómo les pagamos una educación vida? Bueno, hay un buen ejemplo, Pablo, estás ahora con una familia, con hijos, tu mujer. A ver, si tu mujer te dice hacemos el amor, ¿vas a comer en la noche? No, vas a comer otra cosa, pero no vas a comer comida. Si vienen tus hijos y te dicen, papá, ¿me haces un abrazo? ¿Vas a comer? No. Póngale que están peleando. No, no, digámonos cosas lindas. Es que eso era el kirchnerismo. El kirchnerismo te quería vender, tipo, hagamos una obra de arte. Totalmente. Pintemos una mesa, hagamos un evento multitudinario que nos abrazamos todos y nos besamos y ponemos música. Pero de laburar, de producir, jamás, jamás.